Es una tradición de este congreso además. Quiero saludar a todos y en particular quisiera agradecer a los miembros de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado por organizar esta reunión. Yo he estado aquí como espectadora todos estos días y la verdad es que me he entretenido, he aprendido, he pasado bien. Y ojalá que ustedes puedan seguir haciéndolo en esta sesión sobre astronomía, que en realidad es una invitación a dar un paseo fuera de la Matrix, en lo que es la verdad, el mundo real. Porque nosotros estamos rodeados de nuestra cotidianidad, eso es lo que hemos hablado, de política, de ciudades, de alimentos. Está bien, todo eso lo necesitamos. Pero mucho olvidamos que de verdad somos parte de un universo mucho más vasto, muy raro, muy distinto a lo que estamos acostumbrados y que como planeta somos frágiles y vivimos en ese universo vasto y raro. Y que yo creo que hace bien de vez en cuando mirarnos desde ese punto de vista, desde el punto de vista del universo. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer de una manera u otra todos los que estamos aquí hoy día. Bueno, quiero partir... ¿Qué hice? Espérate, yo creo que si esto lo pongo off, pero es que no me deja. No me voy a dejar. A ver, ¿ahí? El universo ha progresado de una manera exponencial en estas últimas décadas gracias a la tecnología, la astronomía. Nosotros con nuestros ojos es poquito lo que podemos ver. Entonces necesitamos tener grandes telescopios para poder atajar la luz que viene de por allá lejos en el universo. Y también necesitamos tener ojos muy sensibles que puedan detectar lo que vemos. De ahí, toda la información que tenemos del universo viene por la luz. Y nuestra inteligencia, nuestra imaginación nos ha llevado a construir instrumentos cada vez más únicos y especiales para poder observar y estudiar el universo. Quiero decir acá que Chile... No, este láser no sirve. Chile es un lugar especial para observar el universo. Aquí simplemente muestro un pedazo de Chile mirado desde el espacio donde se ve que las nubes se forman en el océano y eso es porque el mar es muy frío. Y por otro lado tenemos la cordillera de los Andes que nos actúa como biombo de tal manera que las nubes húmedas que vienen del Atlántico no cubren el territorio y eso ha atraído a grandes observatorios astronómicos internacionales a instalarse en Chile. Han llegado desde hace más de 55 años que ya están operando en Chile y siguen llegando. Así que Chile se ha transformado en un lugar único para observar el universo. Y acá tenemos el primero que llegó, el observatorio de Tololo, tenemos el observatorio Gémini. Aquí estos van a ir pasando porque son muchos. Este es un proyecto en construcción, el LSST, observatorio La Silla Europeo, las campanas que es de la Carnegie, Paranal, aquí una foto de noche, de día, maravilloso. Aquí me detengo un segundo porque esta es una fotografía del observatorio Paranal de VLT donde hay un rayo, que ustedes ven ahí, es un láser que está apuntando hacia el centro de la Vía Láctea. No es un montaje, es una foto de verdad tomada desde Paranal. Y lo que hace ese rayo, uno de los problemas que tenemos en astronomía cuando sacamos una foto del cielo tomado de la Tierra, es que tenemos la atmósfera entre medio. Por mucho que la atmósfera esté limpia y transparente, las capas de la atmósfera se mueven. Entonces un rayo de luz que viene de allá lejos, de una estrella, se empieza a mover y cuando nos llega la imagen que tenemos es una imagen que se ve como fuera de foco, no nítida. Por eso las imágenes tomadas del telescopio espacial que está a 600 kilómetros de la Tierra, desde allí puede tomar imágenes mucho más bonitas. Pero con nuestra inteligencia hemos logrado mejorar eso y lo que se hace es que estos láseres han sido diseñados para simular una estrella artificial. Nosotros sabemos con qué forma tiene esa estrella que nosotros fabricamos. Ese láser viaja 90 kilómetros más arriba de la superficie de la Tierra. Ahí hay una capa de sodio en la atmósfera y en esa capa de sodio se excitan los átomos y forman una imagen como que fuera una estrella artificial. Cuando la imagen de esa estrella nos vuelve a llegar a nosotros, llega toda deformada por la atmósfera. Pero nosotros sabemos cómo debiera ser porque nosotros la fabricamos y corregimos esa imagen de tal manera de tener la imagen que fue la imagen original. Y eso lo hacemos 30 veces por segundo. Entonces yo lanzo ese láser al laito del objeto que a mí me interesa observar, asumiendo que los dos rayos de luz pasan por las mismas capas de la atmósfera y sufren las mismas deformaciones. Y eso nos ha permitido realmente sacar imágenes espectaculares. Me recordaba un poco lo que habló uno de los expositorios hace unos días respecto a corregir las gotas de lluvia cuando uno va en el auto, en que uno mapea las gotas y tiene que adivinar cuál es el camino de ellas para poder ir corrigiéndolas y eliminarlas de la ventana del auto. Yo creo que ese es el tipo de tecnología que en astronomía también ocupamos para... son los trucos que tenemos que usar para poder observar estos objetos que son tan débiles. Bueno, y más al norte tenemos, hacia la cordillera, en San Pedro de Atacama, tenemos el proyecto ALMA, que también me detengo aquí porque es una... hasta 5.000 metros de altura, son 66 antenas de 12 metros de diámetro la mayoría y que están observando el cielo pero en luz, en ondas milimétricas. Cuando dice una onda de radio la gente cree que es sonido, pero es ondas del espectro electromagnético pero de un tamaño de los milímetros. Y esto es un lugar único en el mundo para hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido con todo esto? Porque esa es la gracia. Toda esta tecnología nos ha permitido empezar a responder algunas de las grandes preguntas que tiene la humanidad, como cuánto tiempo, cuánta edad, qué edad tiene nuestro universo. Y llegamos a la conclusión que tiene como 13.700 millones de años. Eso es algo que es una novedad. Nosotros somos la primera generación que conocemos eso. Y es un privilegio realmente. Eso, estamos hoy día peleándonos si es 13.700, 13.800, 13.600, bueno, pero antes, hace un par de décadas no teníamos idea. Entonces realmente es un tremendo paso hacia el conocimiento de lo que es nuestro universo. Y en este paseo, es un paseo en el espacio-tiempo. Porque en el universo cuando viro las cosas más lejanas, estoy mirando el pasado. Porque la luz de esos objetos se demora muchísimo en llegarnos. Entonces nos estaba mostrando cómo era eso cuando la luz salió de allá, ¿no? Entonces, como contaba Gaspar, las distancias del universo son muy grandes. Cuando la luz del sol nos llega a nosotros y lleva viajando ocho minutos. De tal manera que cuando el sol desaparece en el horizonte, hace ocho minutos que ya desapareció. Pero nosotros nos tardamos en darnos cuentas. Las noticias del universo siempre son noticias antiguas, ¿no? Y algunas muy antiguas. Y varios de mis estudiantes se desesperan a veces porque me dicen, pero a lo mejor esa galaxia ya no existe. Y yo digo, sí, pero solo podemos... La velocidad de la luz es la que nos trae el problema, porque nada se puede mover más rápido que la velocidad de la luz. Y hay cosas que están muy lejanas y se demoran mucho en llegarnos, ¿no? Entonces, al principio, hoy sabemos que al principio el universo era muy caliente. Solo habían partículas fundamentales. Un poquito después se va enfriando el universo. Se forma eso que veas como azulito ahí. Son helio e hidrógeno. Las partes más densas empiezan a colapsar por su propio peso. Y allí se forman las primeras estrellas. Y son las estrellas en su corazón, por reacciones nucleares, las que fabrican todos los otros elementos que conocemos. El carbón, el oxígeno, el fierro, todo. Por otro lado, si miramos las galaxias, como la nuestra, por ejemplo, y miramos al ladito, nosotros tenemos Andrómeda, nuestra vecina. Ahora, nuestra vecina está a casi 3 millones de años luz de distancia. Es decir, si yo le mando un mensaje a alguien en Andrómeda, se demora 3 millones de años en llegarle. Y cuando me conteste mi amiga allá en Andrómeda, se va a demorar otros 3 millones de años en llegarle. En esta fotografía, todas son galaxias, excepto... ¡Ay! No es eso. No funciona el láser. Excepto esas estrellas que tienen como una crucecita, debido a la difracción. Ya, esto se trancó. Esta es nuestra galaxia. Y bueno, en esa otra transparencia lo que quería mostrar es que las galaxias... Vamos a hacerle un nuevo intento. Las galaxias viven en cúmulos de galaxias, no están solas. Hay cúmulos que tienen decenas de miles de galaxias. Nosotros vivimos en el borde del cúmulo de Virgo, que es un gran cúmulo. Y hay galaxias de todo tipo, unas más grandotas, otras más chiquitas. Eso es lo que les decía en esta foto. Esas como azules son estrellas, todo además son galaxias. Y acá tenemos nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nosotros estamos adentro, así que la tomamos así de adentro. Lo que se ve es como oscuro ahí. Es polvo interestelar. El polvo interestelar es como partículas de grafito y carbono, muy pequeñitas, como de micrones. Como parecido, como digo, al smog de las micros, así que producen los buses. Y es la materia prima para formar nuevas estrellas junto con el gas que se ve ahí brillar. Como decía Gaspar también, nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas, el Sol es una estrella bien común y corriente, y en el Universo hay más de 100.000 millones de galaxias. Así que cualquier intento que queramos sentirnos únicos y especiales, no por eso, porque somos bien común y corriente. Ahora, si pudiéramos mirar nuestra galaxia de afuera, que no podemos desgraciadamente, nos pareceríamos a esta galaxia, que estaríamos, viviríamos en un brazo, vivimos en un brazo espiral, como a mitad de camino entre el centro y el borde, a 28.000 años luz del centro de nuestra galaxia. Así que ahí de nuevo vemos el tema de la distancia y el tiempo. Porque si yo quiero escribirle ahora a una amiga que vive cerquita, en mi propia galaxia, ese mensaje se va a demorar 28.000 años en llegarle. Y cuando me conteste otros 28.000 años, probablemente yo no esté aquí. Entonces, la comunicación en el Universo empieza a ser evidentemente algo difícil. Ahora hay todo tipo de galaxias, pero hay unas que nos ayudaron a conocer una de las rarezas de nuestro Universo. Estas son las radiogalaxias, que son unas galaxias que emiten unos chorros de alta velocidad y que por mucho tiempo eran un misterio de qué es lo que estaría pasando ahí. Y gracias al telescopio espacial, que pudo observar el centro de una de estas galaxias, y aquí esto ya es una animación, nos encontramos con la tremenda sorpresa que en el corazón de esta radiogalaxia había un anillo de estrellas que giraba a más de 500 kilómetros por segundo, en torno a nada. Lo que necesitaría ahí es un objeto que tuviera una masa de mil millones de veces la masa del Sol, y ahí no caben mil millones de soles. Entonces, la conclusión es que lo que hay allí es un agujero negro, que es un objeto que tiene una atracción de gravedad tan fuerte que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Y se pudo calcular debido a la velocidad de estas estrellas la masa de ese agujero negro, y estos chorros es la materia cuando van cayendo al agujero negro. Hoy sabemos que eso está en el centro de casi todas las galaxias, y modestamente en nuestra propia galaxia tenemos un agujero negro de tres millones de masas solares, está ahí donde está esta cruz roja, aquí pudimos medir las órbitas de las estrellas porque está más cerca. Pero nuestro agujero negro está medio abierto, no tiene nada que tragarse, y los agujeros negros se ven ahí cuando empiezan a tragar materia y se producen rayos X, etcétera. Excepto que unos astrónomos del Max Planck, observando en Paranal, descubrieron que hay una nube de gas que va directo a caer al agujero negro en el camino que lleva, y aquí hay una simulación, viene la fecha ahí, 2012, 2013, empieza a caer, 2014, y lo entretenido es que por primera vez vamos a ver, tenemos un agujero negro y vamos a ver cómo cae el material, cómo atraviesa el horizonte, es decir, es realmente un experimento único hasta aquí. Y debo decir que en abril del año pasado, de este año, del año pasado, estaba observando en Paranal, había un astrónomo del Max Planck y estaba observando este objeto y vi el agujero negro brillar y empezar a darse un festín con la materia que estaba atragando ahí. Así que hay cosas extraordinarias que se han podido descubrir gracias a esta instrumentación. ¿Cómo se forma la estrella? Ese era otro gran misterio por mucho tiempo. Cuando yo era estudiante me decían que los planetas, por ejemplo, nosotros somos el único sistema planetario que había, hoy sabemos que eso no es así, esto es una nube de polvo y gas que en el centro colapsa, se calienta, forma una estrella, pero lo entretenido es que fíjense que hay un planetita que se forma alrededor. Hoy sabemos que la formación del sistema planetario alrededor de las estrellas es una consecuencia de cómo es que se forman las estrellas. No es una rareza. Y todo lo que queda aquí son los escombros que cuando el sistema solar nuestro era joven nos pegaron muchas veces a todos los planetas. Hoy en día el sistema solar es más viejito, tiene menos escombros y pasa eso menos frecuentemente. Los lugares, las maternidades donde nacen las estrellas son estas nebulosas, preciosas estas partes de la nebulosa de Orión, que está cerca ahí de las Tres Marías. Y las estrellas se forman ahí en toda privacidad, nacen ahí dentro de esas nubes oscuras, que nosotros en luz visual como esta no lo podemos ver, pero con las antenas de alma o en el infrarrojo perfectamente podemos meternos ahí y ver cómo se forman las estrellas. Otra pregunta ancestral es si habrán otros planetas, planetas en otras estrellas y eventualmente vida. Cuando yo también era estudiante me decían que no, que éramos los únicos. Ahora sabemos que lo que pasa es que es súper difícil porque una estrella es muy, muy, muy brillante y el planeta no tiene luz. Entonces verlo es un desafío y en eso estamos. Hemos detectado más de mil planetas, pero verlo es otro paso, que en eso estamos. Pero quiero mostrarles por qué es tan difícil. Y me encanta esta foto. Uy, ni yo lo veo. Yo digo que es una selfie que nos tomamos toda la humanidad, porque por ahí estamos nosotros. Alguien que tiene una buena vista a lo mejor lo ve. Yo no lo veo. A él nos voy a ayudar. Ahí estamos. Uy, no, pues no se ve. Esta es una fotografía tomada por la sonda Cassini que está orbitando Saturno y que aprovechó que justo el disco de Saturno tapaba al Sol. Entonces tomó una foto hacia atrás y ahí está la Tierra. Y esto estamos tomándolo dentro de nuestro propio sistema solar. Nosotros somos... Y lo que nosotros quisiéramos buscar son planetas chiquititos o por lo menos sólidos como la Tierra y que a lo mejor puedan tener vida. Y también ojalá, por ejemplo, poder poner ahí nuestros telescopios, nuestros instrumentos y tomar, ver si ahí hay oxígeno, si hay ozono, digamos, si hay la huella de la clorofila. No sé, marcadores de vida. Que eso es algo que estamos todos tratando de buscar aquello. Y para eso se están proyectando nuevos instrumentos que están en este momento en construcción. Y aquí tienen una foto de como se vería el ELT, que es un telescopio de los europeos de 39 metros de diámetro. Imagínense, 39 metros de diámetro como esta pieza. Está hecho de 900 espejos de metro y medio cada uno, hexágonos que se van poniendo juntos como un puzle. Ahí se ve abajo unos camiones para que vean ustedes las dimensiones de aquello. Hay otro proyecto en curso también que es el telescopio Magallanes gigante que es de 24,5 metros con un diseño distinto como de flor con uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete espejos de ocho metros. Que es realmente también uno de los objetivos es buscar planetas y por qué no signos de vida en otros planetas. Bueno, y aquí tenemos nuestra estrella más cerca. Esta es una película tomada con el satélite Soho que observa el sol en el ultravioleta. Aquí vea que tiene vida, tiene llamarada. Esto es toda parte de su vida diaria. No hay por qué sorprenderse. El sol, como decía Gaspar, bueno, el combustible que tiene el sol es que está transformando hidrógeno en helio y ha gastado más o menos la mitad. Entonces le queda como 5.000 millones de años para terminar con el combustible, pero en 900 millones de años más en la Tierra no va a haber agua. Vamos a ser como Venus que es un infierno porque el sol se va a ir calentando cada vez un poquito más. Es parte de su evolución. Y antes que se le acabe el combustible el sol va a ser demasiado caliente para que nosotros estemos viviendo aquí. Así que la búsqueda de otra casa en otra estrella más joven probablemente tenemos menos de 900 años para hacerlo. Ahora, cuando muere una estrella como el sol la gracia que tiene es que el corazón colapsa y forma una estrella del tamaño de la Tierra muy densa un objeto una roca caliente que después se enfría pero al mismo tiempo fabrica carbón, nitrógeno y oxígeno que son importantes para el ADN de la vida y eso lo fabrican las estrellas más comunes que son las estrellas como el sol y de ese material que se mezcla con otro material que fabricó el Big Bang van a ser una nueva generación de estrellas que ahora va a tener mucho carbón, nitrógeno y oxígeno y es así como el universo se fue enriqueciendo de estos materiales poquito a poco y en un cierto momento hace unos 4.500 millones de años atrás cuando se formó el sol y los planetas se formó y ya tenía todos estos elementos y la potencialidad de tener vida en él. Ahora las estrellas más grandotas como de 8 veces la masa del sol esas pueden fabricar dentro de su vida hasta el fierro pero cuando fabrican un corazón de fierro níquel ese es su certificado de función porque ahí el fierro para transformarlo en algo más complejo nos da energía absorbe energía y una estrella que ha vivido por miles de millones de años en un segundo explota en una maravillosa explosión de supernova la gracia es que en la explosión de supernova se fabrican todos los otros elementos que conocemos más pesados que el fierro incluido el uranio el uranio radiactivo el oro la plata y por eso estas estrellas más grandes son menos comunes y por eso que estos elementos son más escasos también y el universo tiene todos los elementos que conocemos incluyendo moléculas grandotas complejas de carbono que son las bases de la vida incluso hay unas nebulosas que a mi estudiante no sé si a ti Gaspar pero a los más chicos que están más les interesa mucho saber dónde queda porque hay una que se llama Happy Hour que tiene alcohol etílico y tiene hielo entonces quieren ver las coordenadas para poder y está lleno de eso y ALMA el telescopio ALMA más del 90% de las moléculas solo puede haber moléculas y más del 90% de las moléculas que ve son moléculas que no conocemos y es en el espacio donde se han cubierto cosas bien interesantes como el carbono 60 se descubrió en una estrella moribunda en la nube de Magallanes que es una galaxia satélite a la nuestra entonces de verdad tenemos un espacio para el descubrimiento de cosas importantes para nosotros tremendo usando el telescopio ALMA la astroquímica que es un área que está empezando a surgir fuertemente y aquí estamos nosotros ayer hoy la vida la vida la vida con conciencia la vida que ha ido evolucionando desde en esta evolución que va del universo partículas fundamentales hasta la vida básica y después la vida la vida con conciencia la vida que es capaz como nosotros de hacer nuestra pregunta de estar sentado aquí con muerto de calor pero porque queremos saber más porque queremos pensar en nuestro universo en nuestro entorno y yo creo que esa es una historia que yo la hallo y la siento muy potente siento que este universo que parece como una historia de ciencia ficción pero nosotros somos parte de él y quiero darle la noticia nosotros somos lo más raro que es fabricado el universo ustedes creen que los hoyos negros muy raros nosotros somos mucho más raros y la vida y la vida con conciencia es muy muy compleja esto ha sido una evolución desde lo simple a lo complejo y como tarea para la casa y espero que no los deje sin dormir esta noche es pensar que viene porque esto es una progresión que no veo por qué se va a detener de lo simple a lo complejo hoy probablemente hayan otras vidas en el universo a lo mejor algunas más evolucionadas que nosotros todavía no tenemos evidencia pero no veo por qué no pero pensando ya en forma más egoísta en nosotros mismos cómo evolucionaremos nosotros en este universo cuáles serán nuestras ventajas comparativas para poder sobrevivir las extinciones o cosas naturales como las que yo le describía que le van a pasar a la tierra de todas maneras ahora hay que tener un pensamiento de humanidad no es un pensamiento porque no es algo que le ha de pasar a lo mejor a mi hijo ni a mi nieto ni a mi bisnieto sino a la humanidad a lo mejor en 100 millones de años más tenemos la capacidad de pensar como humanidad yo creo que estamos empezando con esto el calentamiento global y todo son preocupaciones globales que por primera vez veo que hay en nuestro planeta y que a lo mejor por ahí va la cosa y va a ir evolucionando hacia que seamos una especie que seamos capaces de sobrevivir en este universo y colonizarlo porque no gracias aplausos